¡Gol! Un pisotón algo casual Después se la entregan a Felipe Arauz y Straca Un rechazo tremendo Taborda que no había participado demasiado Ahora se ve sorprendido ante el remate Ahí claro, hay un pisotón Absolutamente casual A mi entender, deja seguir jugando Jorge Osorio controla Observa el remate Potente Muy colocado, con mucha precisión De Felipe Arauz, ninguna opción para Taborda Luna a uno, lo que decíamos Un equipo de Colo-Colo que... De cuatro Y viene McNeil, atención, opción para Colo-Colo ¡Está! ¡Gol! ¡Y aquello! El empato de Colo-Colo Ranger uno, Colo-Colo uno Distracción absoluta El otro día a Colo-Colo le hicieron un gol Parecido, estaban mirando para otra parte Cuando jugaron el lateral Y aquí todos los jugadores de espalda No le dan la importancia No marcan Y peor aún Se siguen metiéndose atrás Y ahí está la inventiva El buen control Orientado Y después le pega Algo complicado No le pega exactamente con el borde interno Sino que le mete un poco la punta Hay un jugador que me ha gustado mucho De fin de Rancagua Que es Baeza Vamos a ver Acá se viene Pabez con la 6 La espalda El centro Arras de piso Adentro del área Está... Le va a pegar abajo ¡Gol! 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 Este hombre en el marcador Obviamente había ingresado En la segunda etapa Está muy bien el compañero Dejándole pasar la pelota La encuentra en buena posición Filipe Arau en el segundo palo Quien le mete El borde interno de su pierna derecha Al palo más lejano del portero De O'Higgins 6 títulos a lo largo de toda su carrera Con la Universidad de Chile Con River Plate Y en el fútbol italiano Y acá intentando meterse arriba Filipe Arau Puede estar el primero Le va a pegarle ¡Gol! 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 Rápidamente puede definirte una jugada Ahí un pase preciso entre líneas A Filipe Arau Y este define de muy buena forma Remate de zurda Cruzado Nada que hacer Joaquín Muñoz Ahí está Premio al juego colectivo Premio al hombre distinto A este chico Romo Que se fue al auto Aguante el señor Estuvo a préstamo Volvió y está a la sub-20 Para Guay Va Colo-Colo Arriba el cabezazo Al auto ¡Gol! El de Colo-Colo Silva con Penros Se mostraba por acá Para recibir Pinares Otra vez atacando Pizando el área del cuadro De Everton Díaz Maricento arriba Aparece un hombre Solo cabezazo ¡Gol! De Colo-Colo A los ocho minutos Colo-Colo Gutiérrez Desplazan el balón A Pinares Y este envío A un centro preciso Que Arauz Define de muy buena forma Un frentazo Que no le da opciones A Sebastián Pérez De poder reaccionar Sí, es un muy buen gol A lo que hizo Arauz Ahí para clavarle Y meterle en el arco De Pérez Y es el que Colo-Colo Está ganando por un tal Toro largo Arriba Respuesta defensiva Por parte de Ortega Labores defensivas De uno de los centrales Del cuadro Viñamarino Intentando buscar A Río Mandala A su equipo Alare Pero Colina Buscando la posibilidad En empate Cuando puede estar El segundo Saliendo muy bien El portero De Everton Divina De Valencia Va a quedar picando Dentro Le va a pegar Le pegó ¡Gol! Una jugada Que fue iniciada De campo propio Ahí la deja pasar Pinto Y Arauz Lucha la pelota Traba con el portero Y puede definir De buena manera Muy buen gol Un gol Que le da A este Colo-Colo A lo mejor La tranquilidad Para afrontar Los minutos Los 30 minutos Que están quedando De este segundo tiempo Segundo tiempo Segundo acto Lo gana Colo-Colo Por dos goles a cero Otra vez lo hizo Arauz Arauz por dos Tranquilidad Y viene Plácido Otra vez Pinto Se va a perfilar Intentaba enganchar Para perfilarse Para la zurda Aparecía otra vez A pilar arriba Robles Robles Y Arauz ¡Gol! Aquí estamos viendo El 4-0 El 4-0 Una jugada Que inicia Pinto Una serie de rebotes Que en definitiva La defensa de Everton No puede sacar nunca El balón Queda dando bote ahí Y quién más ¿Quién más Entra ahí? Arauz Un jugador que marca Que está marcando Diferencias Que ha aprovechado Muy bien las ocasiones De gol que se le han creado Y ese balón Que le queda dando Botecito ahí Preciso para Para batir Vamos a ver Qué opina Andresa Quirín y Miguel Ramírez Después de esta Cuando está intentando Tras el cuadro de Colo-Colo Aparecía por allá Arauz El maestrito Gutiérrez El balón que acaba en Robles Le pegaba a Robles ¡Gooooool! De Colo-Colo Ahí está Juan Gutiérrez Desviando el balón Hacia Torres Y este envía un remate Pero preciso Lleva cuatro goles Así son los goleadores Cuando están prendidos Cuatro goles El goleador del partido Y ahora sí En ese momento oportuno Andrés Aguilera Su voto para el jugador CDF del partido Me va a preguntar No tengo dudas El nueve Maronazo en profundidad Puede estar el de Gutiérrez Este Gutiérrez Le va a pegar Lo cantamos Solo dentro Le va a pegar Sí señor gol ¡Gooooool! Todo eso que ha tenido El fútbol chileno Y aquí está Una acción Muy bien Ilvanada Por el sector derecho Y ese hombre Que llega Juan Gutiérrez Sin egoísmo Le brinda La posibilidad Al El joven Araos Para que el goleador De Colo Colo Convierta el 3 a 0 Una gran acción Colectiva Que culmina En la red Frente a frente Frente a frente Philippe Y Halti Le va a enterar Ese balón Con derecha El artillero Puede estar el segundo Puede estar el 6 Y el campeonato Le va a pegar Le pegó Golazo ¡Gooooool! 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 Para que el partido de cabeza Se encargó De poner el 3 a 0 Definitivo ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooool! ¡Gooool! al Paraguay. Filipe Araos se concentra. Filipe, ¿quién está ahí buscando el pituto? Pero se escuchó clarito ahí. ¿Quién está ahí buscando el pituto? Pituto on. Ramón. Claro. Corre atención, Filipe Araos. Ahí está, remató. Y va a ir con Pérez. Más en verso que le dio el pico. Igual le ganó Filipe Araos. Dos a uno lo gana Colo Colo. En la tanda de penales. Filipe Araos. Colo Colo dos. Olimpia del Paraguay uno. Qué buena solución, ¿eh? Seguramente le pegan los pedales. Le pegan las divisiones inferiores. Filipe Araos. Aparte lo que hace Pérez en el momento de la previa. Asumiendo el error ahí nomás. El hombre. Y la error. 24 minutos, 24 minutos. Filipe Araos y el cuarto para el equipo Colo Colino. Acá está Filipe. Le pegó gol. ¡Gol! De Colo Colo de esperar a Noto Filipe. El artillero de Macul 4 a 0. Es goleada. Bien definido. Fuerte abajo. El encargado del lanzamiento penal. El portero que trata de adivinar. No me sirvió la vista. La oportunidad y el cuarto. Olaté. Olaté. Olaté que en el centro de Olaté. La media vuelta. Araos. ¡Gol! ¡Araos! Se queda la saga de Wander en el centro de Olaté. La media vuelta de Araos. Engaña la saga. Cacaturra le gana en la modificación. Ahí arriba. Abarra. Y con un toque cruzado. Pierna zurda. Bate al portero. La ve pasar Vigana. Pegadito al vertical derecho. Minuto 45 del final. Colo Colo quiere ser el propietario de la Copa. Construmar en el Chile Deportes. Depa al Paraíso. Colo Colo le da un ánimo. Sabe que es la salida. Cuatro contra tres. Ojo. Sí. Cuidado. Viene Colo Colo. Lo canto el primero. Viene. 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 Lo canto. ¡Gol! ¡Gol! Chiquillo, chico, cabrón, chico. Fili parao. Notable el paso en profundidad. La salida profunda. Tras el toque de Lucho Pabez. La reiteración en pantalla. Desubicada la saga de la U. Y aquí está en la salida de Conde. El sombrerito perfecto para batir al portero uruguayo. Mira, de dedos, el cachetazo notable. Para que aparezca Fadonato, en definitiva, el del pase. Tiene el minuto 18 en el partido. Fili parao. Se hace grande, como dijo el amigo mío. Es un golazo de Colo Colo. Y el festejo fenomenal de este niño. Es un cabrón, chico. Es un golazo de Colo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.